Música 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 ¡Face, pues, y se rotejte! ¡O, su, su, da, la miño, ale! ¡Que, ui, fac, zidro, o mișcare! ¡La mi, de, doros, nu crejte! ¡Face, pues, y se rotejte! ¡Da, fac, ce, fac, y ce, tu, fac, ¡Vai, idolat, de drag, ¡Da, fac, ce, fac, y ce, tu, fac, ¡Da, bari, idolat, de drag, ¡Eh, eh! ¡Z fest, 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 fest! Cedare, ta, tu-și, banii mei Săd tu salaciei La ei Eu am inimata piatră Știu că nu vor niciodată ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!